¡Qué corta fue nuestra historia! ¡Qué corta fue nuestra historia! ¡Qué poquito nos duró! ¡Qué poquito nos duró! Una herida en la memoria y un roto en el corazón Una herida en la memoria y un roto en el corazón Tengo en mi patio una maceta Tengo una maceta, tengo, tengo Tengo en mi patio una maceta Es día de geranio, la muy coqueta Es día de geranio, la muy coqueta Tengo en mi patio una maceta Mira tú, siempre es tu mía Mira tú, siempre es tu mía Que a la otra maceta Que la solear será mi manzanilla y mi vino Que no habrá otro en mi mesa Ni otro daré a mis amigos Si no cumplo mi promesa Me lo demanden mis hijos Y donde quiera que vaya Tenga el agua por Castillo Tengo una escalera, tengo, tengo Tengo en mi patio una escalera Que lleva superdaño a la azotea Que lleva superdaño a la azotea Que lleva superdaño a la azotea Tengo en mi patio una escalera Dicen que caracolea, dicen que caracolea Y yo digo al subirla Y yo digo al subirla que me marea Tengo en mi patio una furreo Tengo en mi patio una escalera 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 De mundana pasa a noble Del oro toma el color Del mar aroma y sabor Forojando así su destino Por un embrujo de flor Se hace néctar divino El vino que aquí se engendra Es la octava maravilla Es orgullo y patrimonio Un singular matrimonio Sanlúcar y manzanilla No debemos olvidar El día que nos vayamos Que de Sanlúcar al cielo El billete del viajero Es una copa en la mano Orden de la soleada Ante todos los presentes Juro aquí solemnemente En tu templo bodeguero Profesarte eterno amor Llevar siempre con honor El de ser tu caballero Que antiguamente lo mismo Que antiguamente De la huica del pozo Bebe mi gente Rafael, todo un arte El cortar el jamón Y para las ferias más todavía Hombre, esto es A mi que me gusta Aparte el arte de cortar el jamón Me gusta cortarlo Y no me canso Es fácil cortarlo No cualquiera sabe Hombre Ya llevo muchos años También cortando Y ya mucho vicio También Muchos Amores cortados Y mucho Vamos Y a la hora que Aquí tempranito Todavía en el recinto De la calzada Preparando ya los platos Para que la gente Pueda disfrutar De este jamoncito Exactamente ¿Cómo se presenta El segundo día de la feria? Hombre, pues De momento Vamos empezando Yo espero Hoy demos un día buenicito Como ayer Ayer fue buenicito También el día Y espero Que sea buenicito Es un producto estrella El jamón Sea cual sea La caseta Donde entremos Por ejemplo hoy Bueno, este Estamos gustando El jamón De aquí De la bodega Que es Sierra Sevilla Y hemos visto Muy buenos De bellota Muy buenos Y la pista está Vamos que Tiene buena pinta Y más buen sabor Un sabor Un sabor estupendo Bueno, pues Que quieras degustar Una tapita Pues Que pase por la caseta Claro que sí Pues muchísimas gracias Que sigas trabajando Y que pase Gracias A ustedes Que corta fue nuestra historia Que poquito nos duró Que corta fue nuestra historia Que poquito nos duró Que corta fue nuestra historia Que poquito nos duró Que poquito nos duró Una herida en la memoria Y un roto en el corazón Una herida en la memoria Y un roto en el corazón Y un roto en el corazón